¿Qué fue de los cantautores? Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Música 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 Tardes y noches de gloria que cambiaron, que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente Los políticos al frente, de comparsa el trovador Se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales Y llegó la transición La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras Con corona de laurel y distintivo de honor Pero no des más la lata, que tu verso no arrebata Y tu tiempo ya pasó Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te tragues la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclaran las alas en el cuello del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un porro Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa del país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un porro Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años Despistados periodistas Que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz Y así van para más de treinta Con la pregunta de marras tocándome los bemoles Me tomen nota, señores Que no lo repito más Algunos son diputados Presidentes, concejales Médicos y profesores Mánagers y productores O ejerciendo asesoría en la sociedad de autores Otros están y no cantan Otros cantan y no están Los hay que se retiraron Algunos que ya murieron Y otros que están por nacer Jóvenes que son ahora también universitarios Obreros chicos de barrio Que recorren la ciudad Un CD debajo del brazo La guitarra en bandolera Diez euros en la cartera Cantando de bar en bar O esos raperos poetas Que en sus panfletos Denuncian otra realidad social Y mujeres Ni se sabe Y sobre todo si hablamos De las primeras gloriosas Que tuvieron los ovarios Y el coraje necesario De subirse a un escenario De aquella España casposa Ya no te espero Llegarás pero más fuerte Más violenta la corriente Dibujándose en el suelo De mi pecho y de mis dedos Llegarás con mucha muerte Ya no te espero Ya he hecho abajo ayer mis puertas Las ventanas bien despiertas Al viento y al aguacero A la selva, al sol y al fuego Llegarás a casa abierta Ya no te espero Ya es el tiempo que fascina Ya es el 21 que camina A manos del desespero Ya es bestia de los potreros Saltando alguien la domina Ya no te espero Ya estoy regresando solo De los tiempos venideros Ya he besado cada plomo Con que mato y con que muero Ya sé cuándo, quién y cómo Ya no te espero Ya he liberado a tu patria Hija de una espera larga Y hay un primero de enero Que fundó a sus compañeros Con la sed de mi garganta Ya no te espero Porque de esperarte hay odio En una noche de novios En los hábitos del cielo En madre de un hijo ciego Ya soy ángel del demonio Ya no te espero Ya no te espero Que fue de los cantautores Aquí me tienen señores Como en mis tiempos mejores Dando el cante que es lo mío Y aunque en invierno haga frío Me queda la primavera Un abril para la espera Y un grándola en el corazón ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen señores A un vivito y coleando Y en estos versos Cantando nuestras verdades de ayer Que salpican el presente Y la mierda pestilente Que trepa por nuestros pies ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos De los pocos que quedamos De los que aún resistimos De los que no claudicamos Aquí seguimos Cada uno en su trinchera Haciendo de la poesía Nuestro pan de cada día Siete vidas tiene el gato Aunque no caces ratones Hay cantautor para rato Cantautor a tus canciones Zapatero a tus zapatos Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola Sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofre A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que el dolor no me sea indiferente Que el dolor no me sea indiferente Que laiance de laattle the ��